¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Espero que muy muy bien y en el video de hoy va a ser un video whole, whole, otra vez porque tengo algunas cositas que creo que es básico que los vean ahora o nunca, siento yo, porque ya están acabándose las rebajas en todas las tiendas y pues si acaso quieres volverlas, si quieres encontrarlas, pues tienes que ir corriendo. Básicamente, así que estoy triste porque estas dos uñas ya se les cayó el gelish, o sea vean nada más ¡Ay me iba a poner pulseras y anillos y se me olvidó! No tenemos tiempo para poner pause y irme a poner pulseras y anillos así que así están bien. Primeramente lo que les voy a enseñar, este suéter, yo lo estuve pescando desde Guadalajara se me hacía muy caro y yo decía, además ya había pasado navidad y se me hace como un suéter de temporada como decembrina no navideño, decembrina diría yo y pues ya era enero así que dije, no está muy caro, no bla 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 además la tela, déjenme enseñarles el suéter la tela que tú digas no está así que tú digas, cómoda, cómoda, cómoda es que está bien gruesa, me encanta como tiene acá los hombros, se me hace que es como un suéter vintage como un suéter que puedes encontrar en la Goodwill pero, no sé, yo decía, es que me encanta este suéter, además que en Guadalajara nada más lo encontraba en talla mediana y este es large y vean, viene reducidito, es como un suétercito crop y no lo compré en Guadalajara, después aquí lo vi en 25 creo, creo que primero 29, después 25 y decía, no Cintia, es que ya no lo vas a usar, para qué lo compres, lo vas a tener guardado, bla 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 pues, la última vez que fui a Sara, lo vi por ahí colgado, así solitario, dije, vamos a ver qué talla es vi la talla, después volteé para arriba y era el área de 9.99 pero yo sé que, o sea, ponen un área pero la gente puede mover las cosas o sea, yo no soy esa persona que va y dice, pero yo lo encontré en el área de 9.99 porque yo entiendo que la gente mueve las cosas y dije, no sé, saco la etiqueta y la veo 9.99, o sea, ve cuántas etiquetas naranjas tiene 1, 2, 3, tiene 4 veces rebajado este suéter, su precio normal era de 49.90 y lo tengo en las últimas rebajas, son como esos tesoros que tú encuentras pues, siento que es una tela que sí te puede picar creo que sí, y no lo metas en la secadora porque esto se te encoge y ya no te queda o sea, ya me lo probé y me queda como crop bonito pero es como que, para nunca lavarlo, es como para que se quede así para siempre continuamos con Sara, me compré este vestido que me lo voy a probar y voy a considerar si me lo quedo o no no sé todavía ay, me desenfoqué la tela está bien maciza, es una tela bien dura pero no sé, o sea, no sé si me va a gustar o no no sé, el largo no me tiene como que muy convencida pero este escote de aquí me gusta las manguitas que es así como, no tres cuartos es como un cuarto no sé cómo se llama eso y no sé, pero también el precio me gustó su precio normal era de $39.90 y yo lo compré por $9.99 un vestidito negro se me hace que siempre es como básico ay, sigo teniendo aquí la bolsa del haul pasado porque, o sea, no la he usado porque estoy como que la regreso o no la regreso díganme por favor si la regreso o no la regreso vamos para acabar con Sara y no estarme como que brinque y brinque y brinque les voy a enseñar estos zapatos que, o sea, sinceramente yo no sé es que ustedes saben que la temporada pasada o antepasada del verano o sea, estos zapatos estaban como que boom estaban súper caros yo los llegué a ver como hasta $1,000 pesos en Guadalajara aquí la verdad no me acuerdo en cuánto estaban pero se me hacía como que unos zapatos de precio elevado nunca me los compré porque se me hacían caros no sé por qué pero no me los compré y cuando estaba en Guadalajara, en Pull&Bear vi que los bajaron a $299 los vi y yo dije, ay, me gustan pero dije, Cintia, ¿no te gusta tanto ese estilo? los de Sara yo los tenía vistos desde antes que yo creo que son los mismos de $9.99 a $999 pesos y los bajaron creo que a $600, $700 no sé, como que no se les vendieron creo yo porque no sé cuánto dice aquí puedo ver el precio permítanme bueno, el caso es de que llevo todas las rebajas viéndolos vi que cuando los bajaron a $20 estuve a punto de comprarlos a $20 pero dije, Cintia, ni te los vas a poner o sea, me los probaba ahí como que sí me gustaban, no me gustaba pero no me había imaginado yo un outfit con ellos y que me gustara ese outfit entonces, ayer fui ven, el precio es de $30 dólares según esta cosa $30 dólares y yo me acuerdo que estos costaban, no sé, $60, $70 yo sé que estoy actuando como una loca díganme por favor si alguien recuerda estos zapatos más caros que $30 dólares por favor pero bueno el caso es de que me los probé y en ese momento me vino como que un outfit que sí me podría gustar y dije, ok, Cintia, llévatelos además, estaban a $9.99 ya tienen que ir a aprovechar porque ya son las últimas cosas que quedan y otras dos cositas que les voy a enseñar de las niñas que también agradezco haberme esperado porque yo estoy a punto de comprarles estos tenis a las niñas cuando estaban, si mal no recuerdo no me acuerdo si a $39.99 o a $29.99 pero es que estos tenis me encantan o sea, son como estilo valenciaga y dije, es que son bellísimos para mis niñas por suerte o sea, no se los compré o que bueno, igual los hubiera los hubiera podido haber regresado si es que no los hubieran usado y de su número ¡DE SU NÚMERO! estaba en precio normal la de $55.90 que sí, creo que entonces fueron los de $39 porque sí se me hizo como que muy caro y yo dije, sí no, $35.99 estaba dije, es que están bellísimos pues el caso es que ya los rebajaron a $15.99 y había un montón por suerte había de las tallas de mis niñas estos son de Micaela y véanlos de Isabela véanlos de Isabela están bellísimos chiquitos ¡ay, Vela! a ver si no se cae con este tortón pero están bellísimos son muy, muy lindos y tuve suerte de haberlos encontrado en las tallas de mis niñas ok, acabamos con las rebajas de Sara ya creo que creo que ya no voy a volver a ir esta semana bueno, pues es que hoy es viernes maybe la siguiente semana vaya una vez a ver qué quedó porque ya sinceramente ya queda como ya nada más vas y checas a ver si quedó como que algún tesoro perdido porque ya así que tú digas revisar prenda por prenda ya casi no porque ya es como que ya nada más lo que va quedando bueno, continuemos entré necesitamos un regalito para una bebé que acaba de nacer y entré a Tommy Hilfiger esta marca me gusta mucho de hecho a veces la puedes encontrar como que en Ross y en esas tiendas pero me metí le compré un suetecito de Isabela que ese se me hace que ya se los enseñé en otro haul y encontré esta sudadera que se me hace tan básica está tan suavecita es gris no tiene como que nada y aquí tiene como ¿dónde está? acá tiene ese pequeño logotipo y a mí me encanta que esté así porque no sé es como perfecta yo tengo ya muchas sudaderas grises y ya se dirás tienes muchas sudaderas grises y sí tengo algunas sudaderas grises pero por lo regular todas están como que oversize y esta por eso la agarré en small estaba en el área de clearance yo no esperé que me fuera a costar tan barata la verdad sí esperaba que me fuera a costar pues como tenía el precio arrancado no sabía cuánto pero sí calculaba yo con unos 30 35 cuando fui a pagar dije wow 17 dólares porque primero dije déjame checar el precio y dije porque así cuesta más de 30 o sea la dejo pero 17 dije perfecto perfecto esta chamarra que les voy a enseñar en este instante cuando estaba en tienda real yo la veía yo dije es que eso es una chamarra que va a pasar por los años puedo heredarla al igual que mi chamarra de piel que me voy a poner hoy que es algo que puedes heredar porque es algo clásico esta marca es como que a veces siento que se va de moda y vuelve de moda es como que un clásico esta marca y cuando yo la vi dije es que está buenísima está lindísima vi el precio y dije bueno si te puedes esperar no pasa nada porque además tengo que confesarles que yo no soy mucho de chamarra de mezclilla tengo la Levi's con peluche y tengo la normal Levi's y sinceramente las uso así como perdida la ocasión y se me hizo muy elevado el precio pues el caso ay cintra es que la vi en el área de clearance pero no tenía el precio marcado como de clearance yo dije ay va a ser de esas cosas que la gente movió y que y que pues no dije es que está luego es bordado el Tommy Hilfiger es bordado va a ser de esas cosas que la gente toma del real va a tener como un 20-30% porque la la tienda en general tenía 20-30% dependiendo las cosas ¿no? ay y la lista va así el precio real es de 149.99 y yo dije bueno igual va a ser como unos 100 o algo así fui a preguntarle a una persona y le dije ¿me puedes decir el precio de esta chamarra? y me dice tienes que ir a la caja a formarte y y a preguntar el precio y yo ay wow y dije no me voy a o sea dije ya voy a ir a preguntar el precio ya que me vaya a ir a pagar mi sudadera y a ver si vea otra cosa y ya pues ahí pregunto y si la quiero la dejo y si no pues así no pues entonces llegué y el caso es de que el muchacho me la me la escanea y super precio yo dije ay échomela me la quedo me la quedo y nada más me compre la chamarra esta que es es un tipo oversize porque es talla mediana y si me queda grandecita o de enfrente vean de enfrente que bella es en aquí como su de este por aquí ah quiero decir que el azul esta mezclilla no es mi mezclilla mi color favorito pero es que es bellísima esta chamarra la verdad que es un clásico así que me compre ese y la sudadera nada más después entré a adidas y me compre ok estos tenis yo se los tengo que enseñar porque yo vi una chica que ella utiliza como muchas marcas de diseñador no todo lo que está en tendencia ella lo tiene y vi que chanel sacó unos tenis que tenían como verde limón y rosa fosforescente y así como de que que bonitos tenis me encantan pero son chanel y así como de que ustedes saben que tengo cositas de diseñador pero por lo regular lo mío es más clásico o sea si tengo como que dos cositas que dan así como que pero más clásico no tan marcada lo de moda porque pues te cuestan muchísimo más ¿no? el caso es de que entré a adidas y de lejos vi esta combinación la combinación tipo chanel y yo fui y yo wow vean esto me encantaron y los tuve que comprar estaban en clíderes todavía y me costaron bien pero vean que belleza la verdad yo me prometí no sé si recuerdan que yo me prometí no me voy a comprar tenis blancos que porque los tenis blancos ya no iban con mi personalidad que estaban como que muy vistos esperen 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 pues estos tienen blancos pero bueno tienen este como que achanelado y me encantan sinceramente vayan a las aulas de adidas porque hay muchísimas cosas el modelo estos son unos tenis falcon y el modelo es E E o sea las dos E de Eduardo 4405 porque sé que me van a preguntar así que pues no sé si quieren buscar el modelo se me hace que con esto me voy a quitar las ansias locas de tener los chanel porque pues los chanel si que no ah luego déjenme lo quito porque lo traigo puesto ah se acuerdan que les dije que los tenis blancos no iban conmigo pues resulta que si iban conmigo no sé los vi y ah traían últimamente me había puesto cuando sentía que mi outfit iba con blanco me ponían unos blancos que tengo de plataforma Steve Meren que lo pueden ver en mi antepenúltima foto en Instagram síganme por Instagram si no me siguen pero yo sentía que esos tenis como que ya estaban no sé no me encantaban vi estos y dije sí te pedía no quieres tener tenis blancos y dije bueno me los probé y dije es que estos se verían lindísimos con mis calcetas Gucci que las calcetas Gucci y mis calcetas Fendi me las he puesto poco porque a veces no sé con qué tenis ponérmelos ni con qué zapatos me las he puesto con tacones sin guadalajara me las puse con tacones pero pues no voy a andar en tacones todos los días ¿no? entonces necesito unos tenis como que así y siento que estos me van a quedar súper bien estos son un modelo súper court y el el modelo es EE de Eduardo 6034 por si quieren checarlos la verdad están súper cómodos este es un modelo de hombre pero siento que están padres y me gustó que estuvieran como que todos lisos bueno con esos pequeños detalles en 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 sué en gamusa de otro color y que no tuvieran como que ladidas ni ninguna marca porque así me lo puedo poner con mis calcetas las Gucci o las Fendi y no sé como que no se mezclan las marcas esa es mi lógica por último por último les voy a enseñar un suéter que no sé si me voy a quedar o no la razón por la que no sé si me lo voy a quedar este es de Target es que como que la parte de adentro la de acá no sé si alcanzan a ver pica está rasposo no es suavecita entonces de afuera está súper cómodo me encanta el estilo se estuvo usando mucho este invierno este tipo de de material pero de adentro el material siento que me va a picar y ay no para comprar algo que no esté que me pique no y estaba en clearance el precio normal era de 24 yo lo compré por 16.80 pero no siento que yo creo que si lo voy a regresar porque se supone que en estas prendas tienes que sentirte como que muy comfy y este de adentro está como rasposa no sé tal vez si me hubiera costado más barato pero bueno en Target también hay muchísimas cosas en clearance por si quieren ir a checarla y pues ya ay por último por último me faltó enseñarles mis case mi case vean en casetify casetify para los compas aquí puedes personalizar en esta página web tus case de teléfono yo le puse acá abajo bonita con leopardo protegen súper bien esta marca tus teléfonos la verdad que no me ha sucedido nada con mis teléfonos y eso que se me han caído me encanta como que no sé la moda esta de que pongas como un detallito alrededor y pues si a veces quieres comprar cases diferentes checa esta página te la dejo en la cajita de información porque la verdad no sé cómo pronunciarla pero ahí te la dejo el link y los puedes personalizar puedes poner aquí el diseño así tienen un montón de opciones pero bueno hermosas muchísimas gracias por ver mi video les dejo mis redes sociales en la cajita de información y por favor este año me encantaría llegar o superar los 100 mil aquí en youtube así que ayúdame suscríbete dale like al video y es todo nos vemos en el siguiente bye bye bye